Leamos entonces los versos de este libro que recién aparece. El primer texto fue escrito cuando yo tenía 20 años y no tiene más de 9 líneas. Lo leo y no aclaro nada, ni tengo derecho a hacerlo, pero puedo señalar apenas, dar un signo de indicio, ver cómo respira en mí todo el juego sensoreo, en el portento de la criatura fémina, en la relojería, lo mismo fisiológica que mental de la mujer. Mi poema se llama Muchachas. Desde mi infancia vengo mirándolas, oliéndolas, gustándolas, palpándolas, oyéndolas llorar, reír, dormir, vivir, fealdad y belleza devorándose, azote del planeta, una ráfaga de arcángel y de hiena que nos alumbra y enamora y nos trastorna al mediodía al golpe de un íntimo y riente chorro ardiente.